Música Abrir la boca además es una buena forma para sacar un pasaje al infierno Cuadres en miel, soy el comandante payaso y mi tropa está en otro nivel Pegando como la miel, es siempre fiel a mi cartel Y si me muero mañana estaré consciente, que ya saben quien va a venir a recogerme Soy el comandante payaso y mi tropa está en otro nivel Pegando como la miel, es siempre fiel a mi cartel Y si me muero mañana estaré consciente, que ya saben quien va a venir a recogerme Citan algunas de las frases del rap corrido el comandante payaso interpretado por el Centenario 24 La Secretaría de Seguridad del Estado de México actualizó la cifra de fallecidos Tras el enfrentamiento entre pobladores de Tezcapilla, e integrantes de la familia michoacana que pretendían cobrarles la cuota 14 personas fallecidas, 11 son posibles integrantes de la familia michoacana, y 3 son pobladores de la zona, informó la dependencia Pasado el mediodía decenas de habitantes esperaban a los integrantes de la familia michoacana Que los habían citado en el campo de fútbol, para cobrar la cuota semanal que les exigían para dejarles sembrar sus propias tierras Según se observa en los videos que circulan en redes sociales, los integrantes de la familia michoacana comandados por el comandante payaso, llegaron al lugar a bordo de 3 vehículos Descendieron de sus unidades y tras escucharse una detonación, los pobladores literalmente se les fueron encima Los sicarios que portaban chalecos y metralletas, se vieron rebasados por la cantidad de gente que los rodeaba, quienes los atacaron con machetes, cuchillos, rifles de cacería y algunas herramientas para sembrar Entre los fallecidos se encuentra el comandante payaso, jefe de plaza de la familia michoacana que operaba en ese municipio Según una publicación de un diario local, el sujeto portaba un falso uniforme militar, cuando se le abalanzaron un grupo de pobladores, quienes con machetes y cuchillos lo mandaron al más allá Los pobladores no solo ultimaron a los delincuentes, sino también les prendieron fuego, tanto a los cuerpos como a los vehículos en los que llegaron Por la reyerta también murieron tres vecinos de la localidad, dos hombres y una mujer quienes recibieron disparos de arma de fuego, de acuerdo con medios locales Algunos usuarios en redes sociales afirmaron que el payaso, como se hacía llamar en sus inicios criminales, estuvo detrás del homicidio de dos mujeres en junio del 2012 En una nota publicada en el diario Unión Morelos, el medio antecitado dio cuenta de que dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia Guadalupe Victoria en Puente de Istla Se presume que una de ellas era pareja sentimental del payaso La joven identificada como Kenia Guadalupe Otero Rojas tenía 19 años de edad cuando fue asesinada por integrantes del grupo criminal La Nueva Empresa, entonces rivales de la familia michoacana En ese entonces la Unión Morelos informó que el payaso operaba principalmente en la región sur del estado de Morelos Los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga alias la fresa y el pez, son los principales líderes de la familia michoacana Cuyas operaciones abarcan los estados de Guerrero, el estado de México y Michoacán Esta organización criminal tiene como principal actividad la explotación ilegal de minas, secuestro, extorsión y tráfico de drogas La comunidad de Tezcapilla ubicada en el municipio de Tezcaltitlán, a unos 65 kilómetros de Toluca Ha sido asolada por el crimen organizado desde hace varios años En esa tierra sin ley mandaba el comandante payaso, que lo mismo cobraba derecho de piso a los agricultores de chícharo y habas Que a todos los comerciantes de la localidad, incluyendo los vendedores ambulantes Además de comandar otros delitos como los levantones, secuestros y desapariciones ¡Suscríbete al canal!